Hola amigas, hola, en este mes de octubre pues hay que unirnos más y ayudar a todas las fundaciones para que el cáncer en las mujeres, en los hombres, pero en este caso pues sí las mujeres, el cáncer de mamá, el cáncer de útero, podemos evitarlo si te vas y te checas cada año, si vas y te pones tus complementos hormonales, si te cuidas, si te sientes algo raro, inmediatamente porque todo a tiempo tiene remedio, entonces vamos a cuidarnos, a querernos y a analizarnos todo para ver cómo estamos por dentro y sobre todo hay que tener una actitud positiva, hay que vivir la vida cada día intensamente, cada segundo porque somos vulnerables, no nada más es el cáncer, es muchas cosas, estamos aquí, vamos a seguir adelante con actitud. Familia linda de Tequila Doble, ¿cómo están? Soy su amiga Almacero, les mando un beso enorme, enorme, enorme y este octubre nos vestimos de rosa, pero no hay que olvidar que todos los días del año, todo el principio del ciclo de cada mujer hay que revisarnos, hay que revisar nuestros ganglios, incluso nuestras axilas, nuestro seno, no dejemos de hacerlo por desidia o por miedo o por pudor, lamentablemente el cáncer de mamá no ve a quién, o sea, no importa ni cuál es tu estatus social, ni cuál es tu preparación profesional, ni si eres hombre, ni si eres mujer, o sea, porque también hay muchos casos en los hombres, ni tampoco importa tu edad, entonces, revisémonos mis amores, porque un cáncer detectado a tiempo es 85% curable. Gracias. A ti mi vida, gracias. Mira, yo creo que lo más importante es prevenir el cáncer de mamas, hay muchas mujeres que siguen muriendo de eso y yo siempre exhorto a que el primer día del año, o sea, la primera semana del año, siempre hacerte la mamografía y siempre estarte cuidando y siempre estarte tocando, siempre lo he hecho desde que tengo 19 años, así que es importante, importante tocar a ti. Pues para empezar, mi solidaridad, es una enfermedad que no avisa, que no distingue, ni sexo, ni estado social, ni económico, ni cultural, ni nada, te elige y pues muchas personas pasan esta batalla y nadie estamos exentos de que nos pueda pasar, así que hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que escultarnos, evidentemente, hay que tocarnos. Los hombres también tienen una gran responsabilidad con sus mujeres, con sus mamás, con sus hermanas, con su esposa, de hacer que nos toquemos y que no lo vean como algo sucio, no, porque todavía hay hombres que pueden tomarlo como algo sucio, algo vergonzoso, algo indecente, pero las mujeres también tenemos la gran responsabilidad de educar a nuestros hombres y de cuidarnos, sobre todo. Muchas gracias de ti. Al contrario. Ah, por supuesto, hay que cuidarse, hay que hacer conciencia, hay que ser responsables. Es una enfermedad muy cruel, indolora, no avisa, de repente se han salvado muchas por ser responsables y atentas a su cuerpo y unas ya no están por no haber hecho exactamente lo mismo. Entonces, pues a quererse más, a cuidarse mucho y a no olvidarse. Nada más. Sí, sí, yo lo que les recomiendo es, no le tengan miedo a autoexplorarse, hacerse una mastografía, vayan con el médico y si ustedes tienen en su casa mujeres, también se lo recuerden, cada mes el cáncer de mama cada vez es más común y la detección temprana es lo único que nos puede salvar, así que hagámoslo. En tu caso, ¿fue precisamente eso lo que te salvó? Pues sí, en eso estamos dándole batalla, así que pues hay que hacerle caso a la ciencia. O sea, el cáncer de mama tiene muchas posibilidades, perdón, siempre y cuando lo atiendas a tiempo. ¿Aún sigues en tratamiento? Desde enero, estoy en quimiotomada, así que bueno, hay que seguirle dando. Gracias, gracias. ¿Me permite? Sí. ¿De qué forma un esposo, un compañero de vida puede ayudar a su pareja? Mucho. Lo primero es no estar preguntándole cómo se siente, lo más importante es apoyarla y dejarla, que ella decida qué quiere, si estar alejada, si estar con espejos o sin espejos, hacerla sentir segura. Muy importante, no sé si sucede en todos los casos, los olores para las personas que están tomando el tratamiento de quimio son muy importantes. Entonces, no llevar a casa comida que tenga olores fuertes, perfumes y si pueden, una tontería, pero una paleta, tenerles paletas de sabores porque les ayuda mucho a esa parte que se sienten incómodas. Pero el apoyo debe ser total. Es una obligación como hombre apoyar a tu mujer cuando está pasando un momento así, pero es apoyarla sin estarla presionando. Dejarla que ella diga dónde quiere que estés, si quiere que esté su mamá, sus hijos, pero estar en el momento que ella te pida. Es una obligación. Gracias.